Hola, Cris. Ana Lucía, ¿qué haces por aquí? Hablé con Alesia, pero creo que he llegado muy temprano. Alesia me contó que quieres hacer un evento de moda. Sí. Además de ser modelo de pasarela, catálogos, personal chopper y vender outfits selectos, también quiero entrar en el mundo de la producción de eventos. ¿Y qué quieres hacer aquí? ¿Qué es esto? Con el mejor fotógrafo del mundo, ¿todavía dice esta? ¿Yoli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamacita? Hay que llamar al padre Manuel. Hay que hacer todo el sorcibón en el distante. No, no, Terejillo. Me golpeé el dedo. ¿Cómo? ¿Que te golpeaste el dedo? ¿Con qué? ¿Con ese mueble? ¿En dónde? ¿Qué dedo? Sí, yo estaba aquí. ¿Cuál dedo? Sí, llame. ¿Pero qué pasó? No, yo a ti no te puedo mentir, Tere. Mira. ¡Ay, la araña de ocho patas! ¡La que se hizo pasar por tu amiga! Sí. ¿Están en este momento con el Cristóbal? Bueno, no sé si en este preciso momento. Ay, por Dios. A ver, déjame digerir todo este momento. Recapitulemos. O sea, el coqui no sirvió como espía. Y esta chica no solo quería venderle ropa a la lesia. Te introdujo en el mundo del modelaje para hacerse tu pinky, tu amiga, para que tú te creas la creída y así excepcionar al Cristóbal. Y luego, pum, 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 traicionarte. ¿Y todavía tiene el descaro de decir que su intención no fue que Cristóbal y yo termináramos? ¡Ay! ¿Qué tal cara de palo? ¿Y te vas a quedar así tan tranquila? Tampoco es que esté tranquila, Tere, pero ¿qué quieres que haga? Bueno, te paras frente a ella, la pechas y le dices, mira a Ana Lucía, ¿a qué apellida? Bisbal. Mira a Ana Lucía Bisbal. A mí no me importa que te apellides como el cantante famoso español. Aquí vamos a poner los puntos sobre las sillas. La miras y le dices, ¡eres una tramposa! No, pero es que yo no soy así. ¿Qué? ¿Y cómo eres? ¿Tranquila? ¿Vas a dejar que te pisoteen? Escúchame, esto no va a pasar, porque tú estás con Teresita Collazos en La Madrina del Amor. Y yo te voy a decir qué hacer. Entonces tú le agarras y le dices, ¡qué cosa te quiere burlar de mí! ¡No, no voy a permitir! ¡Pu! ¡Pu! ¡Cabezazo! ¡Pu! ¡Pu! ¡Toma! 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 Y así, muy tranquila, tú en tu centro, nunca perdiendo la dignidad. No, no, Tere, yo jamás haría eso. Perdón, ¿qué es lo que jamás harías? Ah, no, no, nada, Joel. ¡Cuéntale a tu primo! No, tío. ¿No vas a contar? ¡Cuéntale! No, no, tranquila, tranquila, no te preocupes. Yo sé perfectamente que tu primo preferido es el perro flaco. Joel, no te resientas. No, no, está bien, está bien. Joel, pero tú tampoco me cuentas tus cosas. Ya está bien, mira. ¡Mira! ¡Horror! No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 no puede ser. ¿Este no es tu ex amiga? ¿La cabeza que lo va para atrás? ¿Qué? ¿Se está pachamanqueando sin sangre? ¿Sí o no que le tiene que dar su merecido? O sea, sal, no, pe, por supuesto. Pero tiene que chancarla, ¿qué cosa? ¿Se va a reír en tu cara? ¿No, sí o no? ¿Ya, pe? Tiene que hacer algo. ¿Qué? Tengo unas ganas de... Eso. Vamos, vamos. Dale, dale. ¿De barrarla de las mechas? ¡Sí! De meter su cabeza en el water. ¡Bien! De tropear el piso con ella. ¡Bien, mi hijo! ¡Bravo! Pero yo no soy así. Toma, mami. Ay, pero qué water party, chica. ¿Y te vas a quedar como si nada? ¡Qué pava! Tampoco me digas así, Tito. Bueno, eres pava, sobrina. Sobrina, lo eres. ¿Te eres? Pava, monse, ganza. ¿Puedo seguir también, ah? Ya, sí, sí. Me da mucha rabia. Pero yo soy una persona pacífica. Es cierto que... que me fría lo que me hizo Ana Lucía. Y te lo sigue haciendo. Es cierto. Me sigue haciendo daño. Y le importa tres pepinos. No, hombre, pero la prima dice que no, que no se lo está haciendo, entonces... Bueno, a veces es necesario salirse del molde, sobrino. Aceptar tu lado oscuro y hacer justicia. Pero, ¿qué consejo es ese, Pepe? Mi compadre tiene razón, sobre todo si te agarran del horno. ¡Ay, con ustedes no se puede! Pero, pero... Bueno, se tenía que decir este hijo. Gracias. Hola, Tru. Hola, Julis. Hola, no, Félix. ¿Por qué? ¿Uno que quiere ser empático y lo traen como un desconocido? Ah, no. Yo un día me voy a molestar jueísimo con esta familia. Y nada voy a decir. Pero habrá señales. ¿Qué se te ofrece, Julisita? Nada, don Gilberto. Solo... salí a tomar un poco de aire. Me haces recordar que no hay nada como el aire de Chalhuanca. No hay nada como el airecito de mi recuerdo. No nos vamos a poner a competir por los aires. ¿Y por qué te falta el aire? Yo... lo sentí muy cargado. ¿Seguro estabas en la casa? ¿No serían las medias del Joelito? No, soy yo que soy de mal humor. No tienes que ponerte de mal humor. Sobre todo a tu edad. La vida es linda. Tienes que gozar de ella. Sí, tienes razón, don Gilberto. Debería estar enfocada en mis estudios, en mi trabajo, en mi futuro. En lugar de estar haciéndome mala sangre por personas que no valen la pena. ¿Por qué te demoraste tanto en el mercado? No conseguiste lo que querías. No, Jiguerito. Lo que pasa... ¿Qué pasa, Yuli? ¿Te siento un poco rara? Solo... No, no, nada, 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 linda. Vamos, pues, Yulicita. Cuéntale a Olinda lo que me estabas diciendo a mí. Seguro que ella te puede aconsejar. ¿Qué pasa, Yuli? ¿Cómo estás? Tú sabes que puedes confiar en mí. Disculpen, tuve algo importante que hacer. ¿Qué fue? Quería que pruebes esto. Cuidado, está bien caliente. A ver. ¿Qué tal? Buenazo. ¿Qué es? Romesco. Es una salsa catalana que se usa en pescados y mariscos a la parrilla. Romesco, romesco, ¿eh? Me encanta. El pimiento le da un toque especial. Ñoras, le dicen en España. Sí, tiene un toque dulce y ahumado. Y pica un poco también. Es la guindilla de chile. Quería probar cómo quedaba con un toque de limón. Ay, sí, plobal, plobal. Muy rico, la verdad. Pero no te digo más porque después te sobras. No, pero si ya está sublado. Si todo es licopola aquí, licopola allá. Ay, Lu, ay, que me da clínica. Ay, señora Eli, ¿tampoco es así? Ah, no. Ana Lucía, te pasas. Ana Lucía, ¿sí acá? Eso parece. Está distrayendo a Cristóbal y ahorita comienza a llegar la gente. No, pero si en este restaurante todos están distraídos. ¿Pero qué cosa? ¿Qué se ha creído esa cerquilluda con mirada fuerte? Ah, no, no, no. Tienes que cantarle sus verdades. Pero yo le encaré una vez. Y aún así sigue poniendo las fotos y hablando esos comentarios. ¿Qué le pasa? No, no, no. Mira, tienes que hablarle más fuerte. Pero no me vea haciendo eso. Don Gil, usted está de mi lado, ¿no? Se hizo pasar por tu amiga y te metió ideas en la cabeza. Te hizo creer la toque molde. ¿Qué se habrá creído esta? Y te separaste del Cristóbalito. Y ahora se burla con esa fotografía. No deberías permitirlo. Eso mismo, Gilguerito. ¡Sí! ¡Párala de cabeza! Deja la calva. ¡Métela en el desagüe! Amárralo una media de joel en la nariz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Tito suelte la nutra y la cerramos en el silo. ¡Sí! Que limpie la casa ahora que el Javi no hace nada. ¡Sí! ¡Dale el arroz con puño que prepara la Tere! ¡Sí! ¡La boca! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Yuli! ¿Le corté esa esquina? ¿Qué se habrá creído? Enseguida regreso con la carta de postres. ¡No me quiero ir! Ana Lucía, estoy trabajando. Pero me encanta estar aquí contigo. Estoy trabajando. Ana Lucía, en cualquier momento va a salir Alesia y se va a molestar contigo. ¡Qué chancona! Pero, ¿nos vemos más tarde? No sé. Yo termino los fines de semana tarde, cansado. Y estresadito. Pero yo tengo el remedio perfecto. ¿Cuál? Una pócima misteriosa. Te pasas a Lucía, la verdad. Sí. ¿Ah, sí? ¡Nos quería encontrar! ¡Qué rápido se te olvidó el gran amor que sentías por mí, ¿no? Claro, entre hipócritas se entienden. ¿A quién le estás diciendo hipócrita? ¡Aquí! 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 ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Cállate! 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 ¡Cállate redondito la red esta desgraciada! ¡No te voy a permitir que me digas! ¡Cállate! ¡Cállate, basura! Planeaste todo esto desde el inicio, desde que te enteraste de que Cristóbal y yo estábamos juntos. ¡Oh! ¡No es verdad! ¡Suéltame! Ya suficiente me ha rebajado haciendo todo este papelón. No vales la pena. Tú y ella son tal para cual. Yoli, por favor. ¡No! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Yoli, por favor! ¡Tú te quedas! ¡Te quedas! Disculpen. Vengan mañana a la casa invitándome. Todo esto no ha sido más que un colosal malentendido. No se preocupen. Vuelvan mañana, por favor. Los esperamos. Por favor. ¡Yoli! ¡Yoli! ¡Espera! ¡Yoli, espera! ¡Por favor! ¡Estás muy enterada! ¡No te puede decir así! ¡Te puede pasar algo! ¡Como si te importara! ¡Claro que me importa! ¿Cómo puedes decir eso? Otra hipócrita igual que tu hermano y esa... Te consideraba mi mejor amiga. Mi cuñada. Mi casi hermana. Qué idiota fui al creer que para ustedes las diferencias no existen. ¿Qué hablas? En cuanto apareció esa modelita pitucada, te olvidaste de nuestra amistad. ¿Qué? Claro. Ella va mejor con tu hermano, ¿no? Todos ustedes son la misma porquería. ¡Yoli! ¡No quiero saber nada de ustedes! La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Los recuerdos cuando cantabas junto a mí. Y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidar. No es cierto nada de lo que dijo esa loca, Cris. Por favor, escúchame. Ahorita no quiero hablar, Ana Lucía. Está celosa. Por eso inventó todo eso para dejarme mal. Es mejor que te vayas. Pero... Ale, tú no le crees, ¿no? Vete. Tenemos que trabajar. ¿Te dijo algo, Yoli? Nos odia. Piensa lo peor de nosotros y ¿sabes qué? Me pongo en su sitio y le doy toda la razón. Ordena eso. Él me消ó el camino... Lo rep Shouldno. É...